¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha, dice el presidente López Obrador, que a su gobierno se le fueron encima empresas de corte de latinos, distribuidores que tenían que ver con el sector salud, pero nada más estaban buscando lucrar y se le fueron encima cuando decidió la administración de López Obrador salir al extranjero a comprar medicamentos, porque antes los medicamentos eran escasos y bastante caros. Pero resistimos, señora presidenta, incluso utilizaron la causa de los medicamentos para niños con cáncer como un tema de golpeteo político, pero dice el presidente que ya todo esto está resuelto. Permití, tuvimos que cambiar la ley para poder comprar los medicamentos en cualquier parte del mundo. Era un monopolio, tenían el control de la compra de los medicamentos en beneficio de 10 empresas que ni siquiera eran laboratorios, eran empresas… Tipos latinos. Tipos latinos, así, así, sí, 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 todo es así, así, muy claro. Entonces, tipos latinos. Por eso, cuando decidimos comprar medicamentos en el extranjero y se ve que 10 empresas le vendían al gobierno el 70 por ciento de todas las medicinas, 10 y que no eran laboratorios, entonces se nos vinieron encima. Fue muy fuerte, toda la andanada, pues muy doloroso también, porque ellos tenían el control de las mezclas que se hacen para enfrentar el cáncer. Entonces, nos acusaban de no darle las medicinas de cáncer a los niños, o sea, muy fuerte. Aguantamos, resistimos y ya, ya eso se resolvió. Y sirvió para eso el Insabi y para otras cosas, pero no era lo que originalmente estábamos pensando.